El escultino se le está saliendo ¿Y por qué Robby no le grita? Porque no puede, güey No me sueltes, güey No, tú, güey Agárralo 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 Ay, güey Agárralo No sueltes ¿Qué te dice que no calles? Hey, karma, 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 that's what you get, that's what you get, ¿ya ves? Ya, ya se chingó la confianza.